La marca Germain de Cappuccini está presente en Chile. En Oropiel.cl están los productos de esta exclusiva marca cosmética de lujo. El origen de la marca proviene de una empresa española líder en el desarrollo de productos cosméticos y tratamientos especializados. Se centra en la comercialización exclusiva de sus productos profesionales en centros de estética, clínicas de estética, salones de belleza y spa. Germain de Cappuccini destaca por sus fórmulas de alta tecnología cosmética que garantizan resultados eficientes tanto en tratamientos profesionales como en productos de uso doméstico. El laboratorio de Germain de Cappuccini es uno de los más avanzados de Europa en el sector de la cosmética profesional. Cuenta con un equipo técnico especializado que desarrolla exclusivas fórmulas a partir de innovadoras materias primas para asegurar la eficacia de sus productos. La empresa también dispone de un equipo humano formado por más de 350 profesionales especializados que trabajan en instalaciones de más de 18.000 metros en Alcoy, Alicante. Además de su compromiso con la calidad, Germain de Cappuccini es pionera en España en la implementación del sistema integrado de gestión 4G1, que abarca normativas de control de calidad, gestión medioambiental, seguridad laboral y conciliación familiar y laboral EFR. La empresa va más allá de las exigencias legales al certificarse voluntariamente en buenas prácticas de producción de productos cosméticos. Para adquirir productos Germain de Cappuccini ingresa a Oropiel.cl y en el buscador de la tienda escribe, Germain. Regálanos un, me gusta, comparte y síguenos.